...temas específicos de los y las estudiantes, desde los diferentes análisis que estamos realizando. Tenemos, como lo mencionaba Victoria, una presentación sobre los estudiantes de último año de secundaria y sus percepciones sobre la oferta de cursos de la UNED durante el año 2010 al 2011, un perfil académico que es un primer estudio piloto que estamos desarrollando sobre la percepción de los estudiantes en primer ingreso y otro estudio sobre las percepciones que tienen los graduados sobre su relación con la universidad y su carrera. Estos estudios son ya de carácter permanente, en el caso particularmente de graduados ya es un proyecto que viene trabajándose desde hace muchísimos años aquí en la universidad y que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer algunos resultados que nos hemos trazado y que lamentablemente, como les decía, no siempre es del conocimiento de toda la comunidad universitaria. Aunque están en las instancias que corresponden, no siempre tenemos el espacio para discutirlo y la idea de hoy y de las próximas conversatorias que tendremos es justamente abrir espacios para conversar, para preguntarnos, para reflexionar y para proponer soluciones. Agradecemos a cada uno de los investigadores del centro de investigación, a las personas que participan como informantes, a los compañeros de las diferentes instancias que contribuyen y colaboran en nuestros proyectos y por supuesto a los estudiantes que muchas veces se convierten en nuestra fuente fundamental para cada uno de nuestros estudios. Gracias por acompañarnos esta tarde, un espacio que no solamente es aquí en este momento, sino que también lo estamos teniendo de manera virtual con los compañeros de Onda Unedico, las personas que quieran participar y que queda grabado para que otras personas que no pudieron estar físicamente hoy acá puedan consultarlo y conocerlo. Los estudios que estamos presentando, todos están en el centro de investigación, pero también están entregados al CIDREP, de manera que ustedes tienen acceso a consultarlos, a solicitarlos en cualquier momento. Agradecemos su presencia y iniciamos con las presentaciones. Muchas gracias. Las presentaciones es el estudio de estudiantes de último año de secundaria, percepciones sobre la oferta de cursos de la UNED. Se hizo a raíz de que algunos administradores de centros universitarios les surgió la preocupación de que muchos alumnos provenientes de colegios realizaban estudios generales en la UNED y luego se pasaban a otras instituciones privadas. En el estudio de la región Chorotega, participaron Leonardo Picado y Ana Lorena Gamboa como investigadores, y en el de la región central, Ana Lorena Gamboa. En ambos estudios se contó con la valiosa asistencia de Lipsy Esquivel. Esta presentación está a cargo entonces de la licenciada Ana Lorena Gamboa. Gracias. Buenas tardes. Estas investigaciones comenzaron en la región Chorotega. La primera, a petición de los administradores de centros, comenzó en la región Chorotega en el 2010. Luego, en parte del 2011, se hizo en la parte oriental del Valle Central y se culminó en el 2012, en el primer semestre, en la parte occidental del Valle Central. En la parte de la región Chorotega participaron 357 estudiantes de último año de colegio, eran de técnico, colegio diurno y colegio nocturno. Y en la región central fueron 840 estudiantes los que participaron en la consulta. Para ello, mencionamos acá, creo que es importante que nosotros contamos con un alto porcentaje, digamos, o sea, no alto en relación a cercano a 100, sino que es importante la participación de los estudiantes que vienen del año anterior, graduados el año anterior y que vienen a ser generales, graduados el año anterior en secundaria. Entonces, como vemos acá, en el 2008, por ejemplo, teníamos un 36%. En el 2008 teníamos un 36%, se ha mantenido sobre los 30%, ¿verdad? Y a partir del 2012 ya comienza a declinar. Algunas características que se encontraron sobre los estudiantes en general. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre la región Chorotega y la región central. El porcentaje de mujeres es un poco más alto en la región Chorotega. El porcentaje de mujeres que trabajan es de 12.9 y de hombres es de 4.5. Este porcentaje, recordemos que no se refiere a toda la población, porque hay muchos que, o sea, es solamente, o sea, hay personas que trabajan en la noche y van a colegio diurno, pero generalmente esto se refiere a los muchachos que trabajan en colegios nocturnos, por eso es que pueden notar que tal vez es un poco bajo el porcentaje. Perdón, estábamos hablando, mujeres que trabajan en la región Chorotega es superior al Valle Central y los hombres que trabajan también es superior en la región Chorotega. Luego, relacionado con las becas que ellos poseen para estudiar, es más alto el porcentaje que se ofrece en Guanacaste. El porcentaje de si saben usar computadoras o no es bastante alto, es bastante importante. Tenemos estudiantes salientes de colegio que casi todos ellos saben usar computadoras. Y, sin embargo, los que poseen internet en su hogar, ahí sí hay mucha diferencia de región a región. Vemos que en la región central hay un 59% que poseen internet en su hogar y en la región Chorotega un 21%. Sin embargo, combinando internet en el hogar y el que puede utilizar café internet, vemos que los porcentajes andan sobre el 80%. Sobre los resultados específicos en la región Chorotega, ellos prefirieron más las profesiones, digamos, varían dependiendo del sexo. Para las mujeres es más atractivo administración, enfermería, ingeniería, medicina y gestión turística. Para los hombres, ingeniería fue su primera opción, luego administración, medicina, informática y gestión turística. Vemos que sí hay bastante diferencia, digamos, en la petición de ingenierías por parte de los hombres. Sobre los principales cursos de capacitación, principalmente ellos requieren capacitarse en idiomas y en computación y de esos idiomas el porcentaje es 45.9%, prefiere inglés, de ese 67.5%. Aquí ustedes van a ver que todo eso no suma 100, pero es por el porcentaje según las menciones de los estudiantes, de verdad, porque ellos a veces podrían decir quiero inglés y quiero computación y quiero esta otra cosa. Entonces, por eso es que el porcentaje no va a cerrar a 100. Sobre el interés que tienen en ingresar a la UNED, hay un alto interés, un 65.54% mencionó que tiene interés en ingresar a la UNED. Sin embargo, los programas de la UNED no los conocen. Hay un 75.83% que desconoce cuáles son los programas que ofrecemos. Con relación a los resultados en la región central, tenemos… Pase mal. Perdón. Este es de la filmina anterior, de la Chorotega. Sobre la región central, perdón. Los programas que ofrece la UNED, el 75.8% desconoce los programas y, sin embargo, sí hay un alto interés de ellos de ingresar a la UNED, el 53% desea ingresar a la UNED. Y cuando se les consulta si su grado es alto, bajo o poco, contestan que no responde el 68%. Para ellos, las profesiones más requeridas por sexo, para los hombres, ingeniería nuevamente con un 66.1%, derecho 54.5%, administración un 50%, igual que para las mujeres, arquitectura, medicina y turismo son los siguientes. Y para las mujeres es preferible turismo, luego medicina, en tercer lugar administración, luego arquitectura, derecho e ingeniería. Sobre los resultados que se encontraron, son muy similares sobre el desconocimiento que ofrecen los de los programas que ofrece UNED en ambas regiones. Las capacitaciones son iguales, ellos desean ser capacitados en inglés y en computación. La mayoría trabaja en el sector servicio de los que trabajan y la población, ya lo había mencionado, prefiero estudiar ingeniería, medicina, administración y turismo. El 65.54% de los consultados de la región Chorotega y el 53% de la región central desean ingresar a UNED. Sin embargo, sobre el gado de interés sí se muestra que es bajo. Estos estudios nos dejan ciertas interrogantes, ¿verdad? Tal vez nos podemos preguntar qué puede hacer UNED para retener a las y los estudiantes que se retiran de nuestra universidad después de realizar estudios generales. O si estamos dispuestos y capacitados para hacer una mayor divulgación de nuestros programas e incrementar en todos ellos o concentrar nuestros recursos financieros tal vez en menos programas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Ana Lorena y al equipo de trabajo de este estudio. Continuamos con el siguiente estudio, perfil académico del estudiantado de primer ingreso de la UNED. Este estudio de perfil académico del estudiantado se ha establecido como parte de una línea permanente de evaluación en relación con la población estudiantil de la UNED y su desarrollo en el sistema educativo. Los resultados que se presentarán en el foro responden al estudio realizado durante el 2010. Sin embargo, este año se ha iniciado nuevamente la recolección de información con una muestra de estudiantes de cada cuatrimestre. El análisis de información y presentación de los nuevos resultados se ha programado para el año 2014. El equipo a cargo del estudio se encuentra conformado por Silvia Arrón Echea y Gabriela Guevara, parte del equipo de la Unidad de Evaluación del CIEI y Carla Morera Alfaro, orientadora y representante de la AES. La presentación de este estudio está a cargo de la licenciada Silvia Arrón Echea. Muy buenas tardes a todos y a todas, los compañeros y las compañeras. Un especial saludo para quienes nos están acompañando en este momento de ONDA UNED. Bueno, para mí es un placer poder contar con este espacio para poder contarles un poco los resultados de un estudio que, como bien lo mencionaba Victoria, realizamos en el año 2010, particularmente en el tercer cuatrimestre de este año. Y es un estudio que, bueno, denominamos perfil académico del estudiantado de primer ingreso de la UNED y que justamente, como también lo estábamos comentando, es un estudio que se ha vuelto permanente dentro del CIEI por la información y por la relevancia de que la universidad cuente con este tipo de información sobre nuestra población estudiantil, particularmente la que está ingresando a la universidad. Para comentarles los objetivos que nos planteamos al hacer este estudio, básicamente son dos objetivos generales. Por un lado, valorar el perfil de ingreso de la población de la UNED, la población que está ingresando. Y esto en función del perfil que se espera o del perfil que en la universidad estamos entendiendo que implícitamente se encuentra dentro del modelo a distancia, nuestro modelo a distancia de la UNED. Y por otro lado, esta es una evaluación que se plantea también determinar cuál es la pertinencia de todas esas políticas, de los servicios, de las estrategias que tiene la universidad para atender a esta población estudiantil en relación con sus características, sus necesidades, sus requerimientos. En esta presentación y por el interés de este foro, vamos a concentrarnos más en la información que obtuvimos para responder el primer objetivo que tiene que ver más con el perfil de la población estudiantil y como les indicaba, que básicamente es de la población que ingresó en el tercer cuatrimestre del año 2010. También importante contarles que justamente el interés máximo nuestro al plantear este estudio es generar conocimiento sobre la población estudiantil, sobre las necesidades, los requerimientos, las características de nuestra población para que se pueda hacer una mejor toma de decisiones a nivel institucional, para tener mayor orientación y guía en los diferentes niveles de toma de decisiones. Y por supuesto, para mejorar también nuestros servicios y las acciones dirigidas a la población estudiantil. Rápidamente les comento algunos aspectos metodológicos que planteamos en este estudio. Como les comentaba, nuestro objeto de estudio en este caso es el perfil de los estudiantes, de los y las estudiantes que ingresan en el tercer cuatrimestre del año 2010. Y para comentarles, pues sí, tuvimos en ese particularmente, en ese cuatrimestre, una población de nuevo ingreso de 3.428 estudiantes y de esta cantidad de estudiantes se tomó una muestra con el apoyo de las compañeras del CIE y del Área de Información y Análisis Estadístico, que resultó ser de 624 estudiantes. Y de esta muestra obtuvimos un nivel de respuesta del 88,14%, lo que equivale a 550 cuestionarios resueltos. Y básicamente para conformar el estudio del perfil que hicimos en este caso, establecimos diferentes categorías de análisis, que son las que vamos a presentar como resultados. Por un lado, vamos a tomar en cuenta las características socioeconómicas de la población estudiantil de nuevo ingreso, las características también demográficas, las características académicas, y aquellas capacidades o competencias que están asociadas al modelo de educación a distancia. Hemos querido resumir gráficamente los resultados en cuanto al perfil que encontramos de los estudiantes que ingresaron en el tercer cuatrimestre del 2010. Y bueno, básicamente empezamos contándoles que, tal como históricamente ha pasado en la universidad, hay una predominancia de población femenina, tenemos un 66% de mujeres y un 34% de hombres. Como podemos ver también, de esta población, la edad que tenemos, mayor concentración, es entre 16 años y menos de 25 años. Que aquí me gustaría referirme rápidamente al gráfico donde podemos ver justamente la tendencia, la concentración que tenemos de esta población estudiantil, y que básicamente podemos ver que hay una mayor concentración en los rangos de edades menores. Tenemos justamente, de 16 a menos de 29 años, mayor concentración de población estudiantil de nuevo ingreso. Justamente, también relacionado pues obviamente con la situación de la mayoría de personas con edad joven, tenemos un 71% de personas que en su estado civil son solteras. Por otro lado, vamos a encontrar que la mayor concentración de las personas que ingresaron durante el tercer cuatrimestre del 2010, su mayor concentración fue en el área, en la región central del país. Como podemos ver ahí, un casi 60% de estudiantes concentrados en los centros universitarios de la región central. Igualmente, nada más para que podamos verlo. En referencia a las demás regiones, pues sí hay una importante concentración en el área, en los centros universitarios de la región central, que igualmente el resto del porcentaje lo tenemos distribuido en las diferentes regiones, pero pues sí con una importante concentración en el área central. Cuando indagamos también un poco las variables socioeconómicas, encontramos información relevante también y queremos compartirlo. Por ejemplo, pues que tenemos una población estudiantil que está ingresando, cuyos padres y madres tienen un nivel de escolaridad bajo. Un 64% de las personas que contestaron esta encuesta, su padre y madre tienen un nivel de educación de primaria completa, que igualmente quisiera referirles aquí el gráfico, donde pueden ver que en realidad la mayor concentración de estudiantes que contestaron esta encuesta, el nivel de escolaridad de su padre y madre se encuentra primaria completa, con la mayor cantidad de estudiantes ubicados ahí, secundaria incompleta, que sería la segunda categoría con mayor porcentaje, y un porcentaje de un 14% con universidad completa. Igualmente, cuando indagamos con los y las estudiantes sobre el promedio del ingreso mensual, la mayor cantidad de estudiantes nos comentaron sobre su, la información desde su percepción es que el ingreso está entre los 50 mil y 300 mil colones, y esto lo podemos también complementar con que los grupos familiares en su mayoría están conformados por cuatro miembros en el grupo familiar, en el promedio cuatro miembros. Entonces, esa es la parte más a nivel socioeconómico. Justamente, esto se complementa con un porcentaje importante, más del 50% de la población estudiantil, que refiere durante el estudio la necesidad de contar con algún tipo de apoyo socioeconómico para poder estudiar en la universidad. En cuanto a los elementos de la parte laboral, sí es importante también indicar que de las personas encuestadas, un 43% trabaja de forma remunerada, y ahí hay un porcentaje importante que es casi la mitad de la población que su ocupación únicamente es como estudiante. Casi la mitad de la población que ingresó en ese cuatrimestre se dedica únicamente a estudiar. Cuando nos referimos más a las características académicas de la población estudiantil, hay datos relevantes que igualmente queremos compartir con ustedes. Por un lado, vemos que el nivel académico de las personas que ingresaron a la universidad en este periodo que estudiamos, lo que entran contando con un nivel académico de bachillerato de secundaria. La mayoría vienen con el nivel de bachillerato, y además, pues más de la mitad de los estudiantes provienen de colegios académicos diurnos, que eso es importante, un 57% de las personas nos indican provenir de este tipo de institución. Cuando valoramos el acceso y el uso de las tecnologías, aquí también es un aspecto importante a destacar, vemos que un 84% de la población encuestada nos indica que tiene acceso a una computadora, tiene acceso a algún tipo de computadora, y que un 81% de la población utiliza Internet. Como ustedes pueden ver, al hacer la consulta de dónde es que tienen ese acceso, encontramos un 52% de la población que nos indica que ese acceso es en su casa de habitación. Y otro elemento importante es que, bueno, más del 70% de la población encuestada nos indica tener un buen dominio, un alto dominio, y un uso de las herramientas que tienen que ver justamente con el Internet, por ejemplo, buscadores, correo electrónico, chat, navegadores de Internet, y no así es tan alto el dominio y el uso en otras herramientas, por ejemplo, el paquete básico de Office, que es un poco más bajo el nivel de dominio. Cuando indagamos con la población estudiantil, aspectos que tienen que ver con sus intereses y la motivación que tienen al ingresar a la ONET, nos interesa compartirles que, pues una de las consultas que se le hace al estudiante es el objetivo por el cual ingresa a la ONET, y encontramos ahí un 68% de la población encuestada que nos indicó un interés en cursar una carrera completa dentro de la universidad, que eso es un dato bastante importante, y un 13% nos indicó que únicamente tenía el interés de cursar estudios generales. Los otros porcentajes serían, por ejemplo, venir a terminar una carrera que inició en otra universidad, por ejemplo, o hacer una segunda carrera, pero estos datos nos interesan mucho rescatarlos. Cuando consultamos con respecto a las carreras que les interesa estudiar aquí con nosotros, pues básicamente la mayoría, un 22% de estudiantes, nos indica que es administración, la carrera que vienen a estudiar, y educación en el segundo porcentaje de respuesta. En el tercer porcentaje sería ingeniería informática, que obtuvimos un 6%. Y bueno, en la última, en el último cuadrante que les presentamos, ahí es donde indagamos un poco sobre habilidad, las capacidades de la población relacionadas con la modalidad de educación a distancia. Y bueno, había una parte importante que nos interesaba indagar, y es sobre la información que tenía la población estudiantil sobre la modalidad de distancia, y ahí encontramos un 74% de personas que nos decían que sí contaban con algún tipo de información al momento de ingreso sobre la modalidad. Por otro lado, cuando hacemos el análisis de aquellas habilidades o capacidades que son importantes y son necesarias para desarrollarse en el modelo de educación a distancia, encontramos que según la percepción de los y las estudiantes, aquellas que están menos desarrolladas en el momento del ingreso sería la comunicación oral y escrita, la planificación y organización del tiempo, y aquellas capacidades o habilidades relacionadas con la práctica investigativa. En este estudio, nosotras, bueno, pues igualmente, hay muchos otros datos que están en el estudio y el análisis. En algunos momentos rescatamos algunas informaciones por región y únicamente lo que quisiéramos en este espacio es contarles que sí hay algunos datos interesantes en relación con los estudiantes ubicados en la región central y aquellos que se ubican en regiones que están más bien en las zonas periféricas. Entonces, por un lado, pues evidentemente, y también en relación con el comportamiento que se da a nivel nacional en términos de desarrollo de las diferentes regiones, encontramos que los menores ingresos reportados por los estudiantes son de aquellas personas que están en las regiones periféricas del país, particularmente la región Brunca, la región Huétaro Norte. Y además, en estas regiones encontramos familias más numerosas, que eso es un dato también relevante. Por lo tanto, también es coincidente que las personas que nos indican requerir mayor apoyo económico para poder sostenerse en el sistema son justamente de estas regiones. Además, encontramos un dato muy relevante que tiene que ver con el interés de las personas por quedarse estudiando una carrera completa en la universidad y es justamente que son, en su mayoría, quienes están ubicados en las regiones que no son la región central del país. Y por último, pues también hay un tema de acceso que evidentemente, pues también es coincidente con la relación con lo que sucede a nivel de país y es que los estudiantes que se ubican en regiones periféricas no manifiestan tener mayores dificultades de acceso, tanto al centro universitario como a las tecnologías. Entonces, es un dato que también debemos considerar. Y básicamente, pues, algunas interrogantes que nos surgen de este estudio que más que respuesta, justamente nos viene a generar muchas preguntas, ¿verdad?, sobre, pues sobre, por ejemplo, si realmente conocemos a nuestros estudiantes y a las personas que están ingresando y que se sostienen en el sistema de educación a distancia, por ejemplo, si realmente conocemos a estas personas que vienen a la universidad, cuáles son sus necesidades y si la universidad está tomando en cuenta esa información para elaborar estrategias, políticas, acciones que puedan justamente brindar una respuesta a toda la demanda que viene de esa población estudiantil. Igualmente, una pregunta que además es la que origina mucho este estudio que hicimos, es la coincidencia entre el perfil que la universidad espera, entre el perfil que incluso está implícito en el modelo nuestro, que además está a nivel de discurso en muchos espacios de la universidad, si realmente es coincidente con lo que estamos encontrando actualmente, a ver si está, realmente hay una relación entre, entre este, entre estos dos, dos realidades, la que esperamos y la que realmente estamos encontrando. Y por último, pues también, ¿cuál sería la pertinencia de los servicios que estamos ofreciendo? En tanto, partimos de que el conocimiento de nuestras poblaciones no, hasta el momento no ha sido tan amplio, no tenemos tanta información de quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son las diferentes poblaciones usuarias, y en ese sentido, bueno, ¿qué tan pertinentes podrían ser nuestros servicios si no estamos conociendo realmente a las diferentes poblaciones que vienen a la universidad? Y con esto, pues básicamente, la importancia que tiene para la universidad este tipo de información, verá, que de forma permanente y actualizada podamos tenerla y generarla, justamente para revisar el planteamiento que hace la universidad, las políticas, los servicios, las acciones, las estrategias, para poder brindar una respuesta oportuna y acertada a la población estudiantil que está ingresando a la universidad y que esperaríamos que se sostenga dentro del sistema, ¿verdad?, que la universidad pueda brindar una respuesta para que esta población pueda lograr con éxito el objetivo que se plantea cuando ingresa. Eso sería, muchas gracias. Bien, agradecemos a Silvia y el equipo que realizó este estudio. Continuamos con el tercer estudio, algunas percepciones de los estudiantes graduados en relación con la universidad y la carrera. El informe de graduados es elaborado por la Unidad de Información y Análisis Estadístico del CIEI, con la participación de Elisa Sánchez Godínez, Karen Poveda Torres, Jennifer Guzmán Sandí y Tania Zamora Carvajal. La periodicidad de emisión de este informe es anual y ofrece una caracterización de las personas graduadas según su situación sociodemográfica académica y de ingreso a la universidad. También académica de salida de la universidad, así como la percepción de estas personas hacia la carrera escogida y hacia la universidad en otros aspectos. La presentación está a cargo de la licenciada Tania Zamora. Buenas tardes. Buenas tardes. Inicialmente, bueno, vamos a hacer la presentación del informe de graduados, específicamente en el aspecto de la percepción de las personas graduadas en relación a la universidad y a la carrera en el año 2010. Este informe de graduados se elabora en base a la información que se recopila a través de un cuestionario de graduados. Este cuestionario es parte de los requisitos para la graduación, pero aún así no todos los estudiantes cumplen con este requisito. Es por esta razón que este informe no incluye el total de personas graduadas durante el periodo de 2010. Está compuesto por los tres periodos de graduación y consta de una población analizada de 2.263 estudiantes, que representa el 97,4% del total de graduados según el Sistema de Administración de Estudiantes SAE. El informe de graduados 2010 tiene la peculiaridad de basarse en un cuestionario elaborado en conjunto por las cuatro universidades estatales, con el propósito de facilitar la comparación de los resultados. Al analizar la información sociodemográfica, se puede observar que la mayor representatividad está dada por las mujeres en un 74% del total de graduados, mientras que los hombres son el 26% de la misma. La edad promedio de hombres y mujeres graduados supera los 30 años y en lo que respecta al Estado Civil, en mayor porcentaje, tanto hombres como mujeres graduados se encuentran casados o en unión libre y más del 40% de ambos sexos son solteros. La información obtenida referente a la situación laboral de las personas al momento de llenar el cuestionario, nos permite indicar que el 85% de los hombres y el 70% de las mujeres graduadas trabajan y lo hacen en mayor cantidad para el gobierno central y la empresa privada, como se puede observar en estos cuadros. Al consultarles sobre la jornada laboral, tanto los hombres como las mujeres, en más del 70%, indican que su jornada es de tiempo completo. De las personas graduadas que respondieron que no se encontraban trabajando al momento de llenar el cuestionario, el 15% son hombres, mientras que un 30% son mujeres. Los hombres indican como motivos principales por los cuales no trabajan, por no haber encontrado trabajo en su campo, por su decisión de continuar estudiando y porque no encuentran trabajo en ningún campo. En el caso de las mujeres, ellas señalan como motivo que no encuentran trabajo en su campo, por asuntos personales y por su decisión de continuar con sus estudios. Según el grado académico en que se titulan los hombres que trabajan, se puede observar que los grados de bachillerato y diplomado son los que porcentualmente tienen mayor cantidad de graduados, mientras que en el caso de las mujeres que trabajan, son los grados de licenciatura y bachillerato los que cuentan con mayor porcentaje de graduadas. Al consultarles sobre el grado de relación que tiene su trabajo con la carrera en la que se gradúan, tanto los hombres como las mujeres indican en más del 60% y en todos los grados académicos que su trabajo y la carrera tienen mucha o total relación. Al referirnos a las personas que no trabajan, se puede observar que de igual forma, los hombres que no trabajan se gradúan en mayor porcentaje en los grados de bachillerato y diplomado, mientras que en el caso de las mujeres lo hacen en mayor porcentaje en grados de diplomado y bachillerato. Ante la importancia que tiene el estar bien informado al momento de ingresar a una carrera o programa, se les consulta a las personas graduadas si recibieron o no información por parte de la UNED y qué grado de relación tuvo dicha información con la experiencia vivida a través de su proceso educativo. Estas personas indican en un 49% que sí recibieron información y además, más de la mitad de ellos y ellas confirma que la información divulgada por la UNED tenía mucha o total relación con la experiencia vivida. Un 47% de ellos y ellas indican no haber recibido información. Otra de las consultas que se le hacen a las personas graduadas es en referencia a la conclusión o no de los cursos del plan de estudio de la carrera en el tiempo establecido por el programa, a lo cual responden más de la mitad de los graduados y graduadas que no logran cumplir con el tiempo establecido y un 39% indica si haberlo logrado. De las personas que respondieron no haber concluido los cursos del plan de estudio de la carrera en el tiempo indicado por el programa establecen como factores que influyeron en la duración de sus estudios primeramente el trabajo seguido por los problemas económicos por otras razones tales como casarse, hijos, enfermedad y otros así como la reprobación de cursos la poca disponibilidad de cursos para matricular y el no querer matricular todos los bloques de asignaturas. Dentro del proceso de valoración del grado de satisfacción de las personas graduadas hacia la carrera se les solicita asignar una nota a diversos aspectos de las mismas. Seguidamente se presentan cinco de esos aspectos como son el plan de estudios, el material didáctico utilizado, los cursos, la calidad de los cursos teóricos, la calidad de los cursos prácticos y el personal docente. Como se puede observar más del 60% de las personas graduadas asignan nota alta y muy alta a estos aspectos de la carrera en la que se están graduando. Ahora bien, de forma directa se les solicita establecer cuál es su grado de satisfacción respecto a la carrera a lo cual más del 80% indica estar satisfecho o satisfecha y muy satisfecho o satisfecha con la carrera. Al solicitarles establecer su grado de satisfacción hacia la UNED se presenta una similitud con respecto al grado de satisfacción externado hacia la carrera en donde más del 80% de ellos y ellas indica estar satisfecho o satisfecha y muy satisfecho o satisfecha con la UNED. Aún así, y habiendo establecido que las personas graduadas en su gran mayoría se encuentran satisfechas y muy satisfechas con su proceso realizado en esta universidad, al solicitarles indicar si desean hacer algún comentario o sugerencia externan las siguientes aseveraciones. Con referencia al área académica se nombran con más frecuencia aspectos tales como mejorar el material didáctico, que los cursos sean más prácticos, solicitan a la universidad ofrecer grado de licenciatura en las carreras que cuentan con bachillerato, consideran que las carreras son muy largas, también que hay poca disponibilidad de cursos para matricular por cuatrimestre, y en referencia a los procesos de evaluación, consideran que la evaluación de los cursos debe ser más formativa y o constructivista. De los comentarios o sugerencias hechas sobre aspectos relacionados al área administrativa de la universidad, se nombra con más frecuencia la necesidad de una bolsa de empleo, mejorar los medios a través de los cuales se informa a los estudiantes, mejorar los tiempos de respuesta de los trámites administrativos, otorgar más becas y facilitar los trámites para las mismas, así como mejorar la información sobre las carreras en concordancia con la realidad del mercado laboral. Nos surge, o deseamos dejar algunas preguntas en el aire y para eso realizamos los siguientes comentarios. A pesar de que casi la mitad de las personas graduadas que llenaron el cuestionario indican que recibieron información verídica referente a la carrera por parte de la UNED, al remitirnos a los comentarios o sugerencias, consideran que deben utilizarse mejores medios a través de los cuales se informan a los estudiantes. Por lo tanto, la información es buena, pero los medios a través de los cuales se informan no tanto. ¿Será esta la causa de ese 47% de personas graduadas que indica no haber recibido información? Ahora, con respecto a la conclusión de los cursos del plan de estudio en el tiempo establecido por el programa, se indica que más de la mitad de ellos no logra este cometido y como principal motivo se nombra el trabajo en concordancia con el hecho de que más del 70% de las personas graduadas trabajan. Por lo tanto, se generan las siguientes preguntas. Al presentar la oferta académica, ¿se está haciendo claro o se indica de alguna forma o de alguna manera la posibilidad real de cumplir con estos planes de estudio en el tiempo establecido si la persona trabaja? ¿Deberíamos indicar el tiempo de duración de una carrera si la persona dedica tiempo completo o tiempo parcial? Dentro de la valoración de los aspectos de la carrera, las personas graduadas califican por sobre el 60% la calidad de los cursos prácticos y adicionalmente, dentro de los comentarios y sugerencias, se están solicitando que más cursos sean prácticos. ¿Podrían estos cursos más prácticos llevarnos a una evaluación más formativa y o constructivista? Esto en respuesta a otra de las sugerencias y comentarios que nos hacen los estudiantes graduados. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la compañera Tania y a todos los que trabajaron en el equipo de este estudio. Les voy a pedir un aplauso para todos los compañeros del CIE que elaboraron estos estudios. Les invito a pasar a la mesa, por favor. Vamos a iniciar un periodo de un conversatorio con las personas que están en el público y las investigadoras. este conversatorio será dirigido por la señora Carla Salguero. Nuevamente. Nuevamente, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy. como pueden observar en los tres estudios que estuvimos presentando el día de hoy, logramos analizar un poco sobre la percepción antes del ingreso a la universidad, en el momento de ingreso y al momento de salir de la universidad. por lo tanto, hay una serie de preguntas que nos causan a nosotras gran intriga en relación al apoyo que estamos ofreciéndole a los estudiantes antes, durante y al momento de graduarse. Por lo que abrimos el espacio a compartir con ustedes sus opiniones y la idea, como les hemos dicho, es un conversatorio, es conocer lo que ustedes perciben y si tienen alguna consulta sobre los estudios, por supuesto, estaríamos atendiendo. Así que, si hay alguna persona voluntaria que quiere empezar a conversar, agradecemos el espacio. para romper el hielo. Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales, en primer lugar, una felicitación al equipo de investigadores, investigadoras. Quisiera agradecer porque no siempre los que estamos en docencia contamos con luz, como ustedes lo están haciendo hoy, si bien uno podría decir que es un estudio cuantitativo por las cifras que manejan, no se menosprecia la importancia de tener cierta referencia. Por ejemplo, aquí se ha venido cuestionando cómo el perfil del estudiante de la universidad ha variado. Sin embargo, las políticas de las directrices que aún se mantienen, siguen siendo en los últimos 30 años. ahora el estudiante cada vez es mucho más joven, no trabaja, ustedes lo indicaron, está asentado en un porcentaje muy alto en el gran área metropolitana, más del 80% utiliza internet, incluso tiene servicio de internet o hace uso de ese servicio en la propia casa. Sin embargo, nos preocupa muchísimo llevarle a todos los estudiantes como si todos los estudiantes o un porcentaje muy alto viviera fuera de la gran área metropolitana. Entonces, todos los recursos se tratan de asignar sin considerar ese punto importante que ustedes señalan y que ya otros estudios lo han hecho. Por ejemplo, ¿por qué razón un estudiante de la gran área metropolitana no tiene libros electrónicos? ¿por qué tienen que ser unidades didácticas en físico con lo que se tarda acá en producir una unidad didáctica y con lo que se tarda en la reproducción de esa unidad en la editorial? Pues yo creo que en ese sentido concentremos recursos a estudiantes que tenemos que llegarles a ellos pero de forma diversificada y no pretendiendo que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones sobre todo porque en el área metropolitana tienen esas condiciones que los otros estudiantes no tienen y por lo tanto no necesariamente se les tiene que dar una unidad didáctica impresa. Esto me lleva a que los costos que tienen actualmente que lamentablemente no tenemos y sería importante hacer un estudio de costos y uno se pregunta ¿cómo una universidad con 37 mil millones de presupuesto no tiene una unidad de costos? Es decir es que no importa saber cuánto nos cuesta un curso yo creo que sí pero bueno no lo tenemos y en ese sentido muchos libros que se entregan incluso hay por mi escuela sobrepasan el valor de lo que el estudiante paga por la matrícula o sea están subsidiando a estudiantes que no tienen necesidad de subsidio y no entregando ayudas a estudiantes que sí tienen necesidad de esa ayuda por otro lado me gustaría saber si ese 43% de estudiantes que vienen de colegios no 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 son de colegios nocturnos porque se dijo que un 57% de estudiantes que ingresan a los no vienen de colegios nocturnos pero mi pregunta es si ese 43% es de colegios nocturnos y la pregunta está en términos de que sabemos las disparidades que hay entre un colegio diurno máximo si es privado no recuerdo si se mencionó si es de educación privada y un colegio nocturno la 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 formación que viene un estudiante de un colegio nocturno es muy diferente muy limitada a un colegio diurno máximo si es eh privado o es público y otro para finalizar es decirles que recibimos mucho grado con mucha utilidad este trabajo porque estamos justamente en el rediseño del programa de estudios generales ahí nos preocupa muchísimo justamente este como le estamos llegando al estudiante efectivamente cuantos estudiantes de estos se quedan y por qué no se quedan los que deciden irse gracias bueno buenas tardes Raquel Celedón jefa de la oficina de atención socioeconómica la dirección de asuntos estudiantiles en primer lugar bueno en primer conversatorio tuve la oportunidad de venir y este también y realmente creo que es un espacio muy importante para las personas que trabajamos en la universidad para que tengamos elementos para fundamentar la toma de decisiones que hacemos con el accionar que desarrollamos yo ya había tenido la oportunidad de conocer principalmente el estudio de perfil que se presentó y que también hemos tenido la participación directa de una de las compañeras de la dirección de asuntos estudiantiles y cuando la primera vez que tuve la oportunidad de escucharlo lo que más pensaba era que coincidente es con la información que nosotros como dirección de asuntos estudiantiles tenemos de los estudiantes de la UNED y en específico de la población becada y también cuando yo veía por ejemplo que uno de los presentados que mencionan es que un 56% de las personas mencionan que requieren contar con algún apoyo socioeconómico por parte de la universidad eso como universidad nos plantea un gran reto de los recursos que nosotros tenemos que destinar precisamente al apoyo socioeconómico que brindamos a los estudiantes les comento que de igual manera nosotros hemos tratado y la universidad también ha tratado de ir leyendo un poco las demandas que en este sentido tienen los estudiantes en la universidad y por ejemplo hemos pasado del 2008 que teníamos aproximadamente un 20% de la población becada actualmente tener un 40% de la población becada aún así viendo por ejemplo el estudio que nos presentan ustedes el día de hoy todavía estaríamos pendientes con un 16% que aparentemente menciona que requiere un apoyo socioeconómico por parte de la universidad entonces definitivamente que este tipo de estudios a nosotros nos tiene que llevar a preguntarnos y a imponernos metas y retos también para ver cómo podemos dar respuesta con los recursos evidentemente también limitados con los que contamos y en el último estudio me pareció muy interesante es el tal vez el que no conocía un poco más en el sentido del estudio de graduados y me preguntaba yo si en el instrumento que ustedes tienen hay alguna posibilidad de incluir una pregunta para saber de esas personas que se gradúen cuáles de esas personas tienen beca o tuvieron beca durante sus estudios como una solicitud muy humilde si se pudiera gracias que una manera del centro universitario son José buenas tardes bueno unirme a a las palabras del señor director de la escuela de ciencias sociales en el agradecimiento por la presentación creo que también en centros universitarios es muy relevante la información que se presenta porque pues nos plantea también posibilidades de mejora en la actividad de los centros yo quisiera hacer observaciones en tres órdenes de cosas tal vez algo distinto la primera es una permanente preocupación de mi parte que trabajo en la investigación sobre tal vez aspectos metodológicos y más que metodológicos en realidad epistemológicos una primera observación es que tal vez hay una gran concentración en la consulta directa a la población más en la línea de opinión que de una indagación que vaya un poco más allá de esa de esa opinión hay casi un correlato una fuente una técnica entonces tal vez simplemente pues ver la posibilidad de ir un poco digamos más allá de eso tal vez en el fondo sería interesante compartir un conversatorio sobre la cuestión epistemológica justamente que entendemos por realidad finalmente lo que la gente ve lo que la gente no responde porque entonces recogemos esa opinión la charlamos un cuadro la comentamos y sin duda alguna es un elemento de fundamental importancia pero claro desde la perspectiva epistemológica desde la que yo parto eso sería solo una información sobre la realidad y nunca resumiría la realidad entonces creo que ahí valía la pena que nos planteamos de repente se nos plantea como como reto y eventual compromiso conjunto demos algún debate sobre cómo realizamos las investigaciones en la universidad esto me lleva a una segunda cuestión que tiene que ver creo un poco con lo que la compañera que me antecedió señalaba buscar algunas preguntas un poco más complejas y voy a poner solo un ejemplo para no extenderme la calificación fue muy alta en el caso de los graduados señalan algunas deficiencias pero en general digamos están contentos y sobre la calidad pero si vamos a leer los trabajos finales de graduación nos vamos a encontrar con una cantidad de problemas realmente impresionantes y se los digo con algún conocimiento de causa problemas epistemológicos bueno mejor ni me refiero a ellos problemas simplemente metodológicos garrafales y están graduados y están felices con la formación que recibieron yo creo que tenemos que ver autocríticos con la universidad en cuanto a la formación que estamos contribuyendo a darle a la gente porque yo no creo que nos formemos exclusivamente en la universidad pero si vamos entonces más allá de la pregunta en realidad pareciera volverse casi irrelevante la opinión del estudiante respecto a su satisfacción con la formación recibida si nos vamos a hacer un análisis por ejemplo de su trabajo finales de graduación y yo creo que eso valdría la pena y una última cosa tal vez más puntual pero en esta misma línea creo que Aguilar señalaba algo sobre eso es tal vez indagar un poco más sobre ciertas especificidades me gustó mucho cuando se habló de poblaciones estudiantiles si no tenemos una realmente es muy diversa hay muchas especificidades y tal vez valdría la pena a partir de los marcos que ya ustedes nos brindan pues ir haciendo un esfuerzo por indagar en el centro universitario San José se está planteando la posibilidad de una investigación sobre mujeres madres jefas de hogar y digamos todo lo que supone para ellas como población estar en la universidad como eso creo que hay otras poblaciones que tal vez sé que es un programa de investigación de largo plazo no lo estoy planteando ni mucho menos para hacerlo en el corto plazo pero con una sugerencia a futuro ir viendo las especificidades por ejemplo esto de el centro del país el que hay un 60% pues es que lo normal es que las zonas central recogen el 70% de la población nacional es que no podría ser de otra manera o sea que en realidad estamos bien bien representadas el asunto sería ver si en un estudio sobre representamos por ejemplo población de áreas periféricas para tener un poco más de calidad en información bueno eso y muchísimas gracias de nuevo buenas tardes gracias Roxana Morales del centro de investigación en cultura y desarrollo del CICTE muchas gracias por compartir los resultados de sus investigaciones creo que es un esfuerzo para divulgarlos y así mismo acercarnos a nuestra realidad en este caso le digamos le aclaro a Carlos que sería la realidad concreta en la cual estamos inmersos acá que es en la UNED con su población con sus características con sus recursos con los que estamos acá presentes tanto el estudiantado como los actores y actoras que estamos realizando el desempeño de la educación a distancia metodológicamente sí comparto lo que lo que nos acerca Carlos en cuanto en cuanto a que hay una carencia del fundamento del sustento epistemológico sobre el cual ustedes están basando estas investigaciones sin embargo yo creo que cuando ustedes mencionan percepciones percepciones que son creencias son representaciones son ideas ahí sí yo siento que hace falta hace falta esa parte de cómo darle ese sustento metodológico y epistemológico a lo que es las percepciones sobre todo en la primera parte que dice que es el antes porque ese antes por lo menos si esa es la intencionalidad no me queda no me queda claro porque ahí más bien lo que se dan son como como decir nombres de carreras y la percepción creo que en el segundo informe me parece que hay unas interrogantes muy ricas que más bien valga la redundancia enriquecerían y profundizarían esos resultados en la segunda parte ahora hay otro asunto también a considerar que bueno en la UNED estamos en una transición etaria de de recursos tanto en el acceso de recursos tecnológicos recursos humanos recursos bueno presupuestarios ahí no sabría decir porque no tengo mayor sustento sin embargo en cuanto a lo que es en el acceso a los recursos por ejemplo tecnológicos ahí se demuestra y definitivamente que hay exclusión no sabemos en el acceso si es exclusión o son desigualdades en las cuales unos de acuerdo a la región de procedencia tienen acceso o no tienen el acceso creo que son aspectos muy importantes a profundizar ya están porque considero que esta parte es muy descriptiva es muy descriptiva entonces ahí siento ese vacío precisamente con lo con lo de la percepción pero son ya es una primera parte en la cual nos permite nos permite que profundizar y otro asunto creo que relevante es que estos datos como como usted lo dice allí y la compañera de asuntos estudiantiles que están bien en esa transición de acompañarnos ya de no estar como que estos datos solo pertenecen al CIE y sino que más bien con articular esfuerzos y ahí yo sí sugiero también es una sugerencia que involucren yo no diría el enfoque de género porque como decirle es como es un poco más que eso sino que por lo menos hagan el esfuerzo de introducir de no sé de relacionar con enfoque de género algunos puntos por ejemplo el uso del tiempo ya porque ustedes allí dicen que hay mujeres por ejemplo de que no están trabajando ahora estamos de acuerdo que cuando dije que hay algunas diferencias por ejemplo etarias hay muchas vieron los índices de jóvenes pero no sabemos cuántas de estas jóvenes también son madres adolescentes que ya tienen responsabilidades en un hogar y ese uso del tiempo realmente hay que visibilizarlo y acá el instituto de género estuvo involucrado en una investigación a nivel nacional exactamente sobre el uso del tiempo donde se visibiliza exactamente qué tan ocupadas siempre estamos hombres y mujeres por supuesto pero en este caso haciendo énfasis al trabajo que realizamos las mujeres tanto dentro y fuera de la casa y en su mayoría ustedes lo demuestran allí muy eficientemente de que la mayoría de la población de estudiantado de la UNED son mujeres entonces allí yo creo que tendrían que hacer como ese acercamiento ese acercamiento a darle un hay un análisis más de género también acompañándose con compañeras compañeros que trabajen esta dinámica y por supuesto que en pro de un mejoramiento de un enriquecimiento de la educación a distancia y otro punto ya para terminar de lo que hablaba este Carlos es en cuanto a las regiones bueno hay todo desde como en toda la universidad en cuanto a lo que es el proyecto o ya se está trabajando en la regionalización y yo ahí sí diría que no tenemos que homogenizar sino que más bien con sus particularidades y con sus necesidades entonces allí que con el estudiantado y lo sabemos porque bueno en el caso que procedemos mucho de zonas rurales o que tenemos y la multiculturalidad la interculturalidad pero también en cuanto a lo que tenemos la punta de lanza es en los centros universitarios que está pasando con esta dinámica en los centros universitarios es solamente el estudiante que se matricula o termina o que deserta o que o que o que o que o que en algún momento tiene no hay algo más que eso y yo creo que también es otro reto para ustedes y para todos los que estamos involucrados en educación a distancia de irnos acercando a esas realidades muy buenas tardes a todos y a todas igualmente unirme a la felicitación y agradecimiento por esta información yo creo que yo creo que yo no les digo con una frase era el estudiante habla el estudiante tiene muchas cosas que decir y a veces los mecanismos internos no son suficientemente rápidos como para que uno detecte eso y haga los cambios o los ajustes entonces la investigación nos ayuda muchísimo a hacer una voz también a los estudiantes yo soy egresado de la UNED ahora trabajo acá hoy he trabajado en otras universidades entonces tengo una relación muy apreciada con la UNED hay tres cosas digamos que más que todo como orientación porque también soy nuevo acá en la universidad a mí me parece muy interesante no sé si en algunos otros foros se ha hecho o no creo que sí pero digamos los estudios básicamente se ubican dentro de lo que serían los prospectos de los estudiantes de secundaria que de buena manera tienen un interés en ingresar a la universidad no hay otro que es el otro extremo que es de la gente ya graduada bueno la pregunta mía es qué pasa en el centro qué pasa en el proceso por ejemplo con temas como la deserción qué pasa con la gente que ingresa se va a un tiempo a mí me pasó un par de años fuera después regresé otra vez y ahí hay una serie de motivaciones algunas internas otras externas qué pasa con esa ese camino entre ingresar tener una perspectiva matricularse y luego realmente lograr la actividad sé que la UNED tiene una serie de mecanismos y dispositivos para ir mediando pero la pregunta también es cómo estamos articulando esos elementos para que podamos sustentar decisiones mucho más reales el otro aspecto el segundo que me interesa mucho es sobre el aspecto del modelo educativo obviamente la educación a distancia es nuestra oferta fundamental pero sí digamos cuando hay interrogantes sobre lo leotórico que a veces resultan los cursos y más a distancia los materiales cómo se diseñan y si es un planteamiento constructivista más práctico creo que es una una discusión que hay que dar yo estuve participando tres años en el comité de currículum digital de CONAR y precisamente ellos están ensayando algunas ideas sobre constructivismo y lo que podría significar y parte de los comentarios tienen un gran espacio en ese sentido que decir entonces me parece que sí porque algunos estudios por ejemplo que he analizado muchos de los estudiantes por ejemplo en secundaria de algunos de las universidades desertan por lo adorado y por lo que son tan solo de estudiar ¿verdad? es decir que no le proponen ningún interés entonces te repiten una cosa muy parecida ¿verdad? en fin que esto es un punto que me parece importante también hacer la investigación y ir profundizando ¿verdad? y tercero bueno en este momento yo estoy trabajando en el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Educal entonces me preguntaba bueno ahí hay una gran cantidad de cursos de programas ¿verdad? no sé si en esta investigación lo estaba contemplado ¿verdad? pero hay una gran cantidad de estudiantes a nivel sobre todo de las zonas periféricas ¿verdad? donde hay mucho más incidencia en el caso nuestro no sé si ese tipo de población está aquí o también debería ser incluida ¿verdad? hay gente que llega a hacer cursos nada más de cómo hacer un presupuesto municipal y bueno eso es lo que necesitaba punto se van pero es un estudiante y ese tipo de potencia que tiene estudiante ya puede ir por el lado en fin esa parte de mí me viene es para que me oriente buenas tardes me uno a la felicitación de todos los compañeros a todo el equipo del CIEI es un estudio muy interesante y a mí me llamó mucho la atención bueno entre otras cosas es que hay un alto porcentaje del mercado que desconoce los programas y las carreras de la universidad sin embargo yo lo veo un poco contradictorio porque este bueno nosotros tenemos una matrícula muy muy es una de las más altas matrículas en el país digamos este estamos en segundo lugar después de la UCR digamos y y con una matrícula como de 30 mil estudiantes es la última estadística que tengo me parece que la la información llega a ellos les llega entonces o sea cuál es el desconocimiento yo creo que a nivel de carreras ellos tienen conocimiento pero ¿dónde sería el desfase o la ¿verdad? eso sería como me parecería muy interesante averiguarlo buenas tardes mi nombre es y soy de asuntos estudiantiles este igual que las demás personas les felicito por estos buenos esfuerzos que hacen porque realmente es este un conocimiento que nos ayuda pues a todas las dependencias y mi consulta también o tal vez la recomendación va en la misma línea que que Gabriela porque yo trabajo en divulgación y realmente este con los centros universitarios y desde la página web y desde mercadeo y de muchas oficinas se hacen muchos esfuerzos por divulgar entonces al de ese modo de recomendación es como hacer como incluir una pregunta que cuál es la el medio ¿verdad? que utilizan o cómo les ha llegado esa información por ejemplo a esas personas que sí pues conocen la UNED conocen los servicios ¿verdad? y demás que se ofrecen porque igual se hace al principio de año un esfuerzo conjunto con las demás universidades donde se les da no sólo la información de las tres de la modalidad presencial sino pues de la UNED y tenemos un registro de las personas que desde lo que es secundaria marcan a la UNED como una opción ¿verdad? una posible opción entonces tal vez como incluir una pregunta eso sería buenas tardes Carolina Esquivel estudiante quisiera hacer dos preguntas bueno una pregunta y un comentario me gustaría mucho poder obtener un estudio con respecto a los estudiantes que estamos actualmente matriculados en la UNED que poder contestarle la pregunta al señor sobre por qué hay tanto gente que se gradúa y está conforme con los estudios pero no presentaron un buen trabajo de final de graduación una buena tesis quisiera saber por qué pasa eso ¿verdad? porque no precisamente puede ser por razones estudiantiles pueden ser académicas pueden ser por los tutores pueden ser hay muchos factores que influyen en eso entonces eso me gustaría mucho saber la necesidad real del estudiante que está matriculado del estudiante que vive en carne propia lo que es estudiar en la UNED lo difícil que es para muchos especialmente para poblaciones vulnerables quisiera saber además si en estos estudios se incluyó a la población más vulnerable que tiene la UNED que son los privados de libertad quisiera saber si se saben las necesidades reales que ellos tienen cómo abordan la UNED esas necesidades si estamos ofreciendo académicamente lo que ellos necesitan porque nosotros como parte de la federación hacemos muchas visitas a los centros penales y nos podemos dar cuenta que las necesidades que ellos tienen son bastantes y muy difíciles de suplir entonces yo quisiera saber cómo la UNED está atendiendo esa necesidad si se tomaron en cuenta en estos estudios que ustedes realizaron muchas gracias bueno ok buenas tardes mi nombre es Anilis Villalobos de la Cátedra de Gestión y Servicios el programa de bibliotecología y la Escuela de Ciencias Sociales hay dos cositas que si me han tenido dando vueltas y creo que varios compañeros las han mencionado es el tema por un lado de la información cuando se habla de que si la gente maneja o no maneja la información de que información es de la que estamos hablando verdad porque también a uno le pasa que tiene estudiantes en diplomado y en bachillerato y sinceramente los encuentra muy perdidos no en los contenidos de la materia sino en el sistema de estudiar a distancia más en la modalidad en línea otro asunto también con la comunicación es decir el medio por el que llega la información y vuelvo a insistir que información es la que les llega en la pregunta que decían que le preguntaban a los estudiantes de secundaria si tenían interés en estudiar en la universidad a mí me llama la atención no solamente el sí y el no sino cuáles criterios son los que ellos toman en cuenta para considerar a la universidad y para no considerar a la universidad verdad para seguir precisamente el tema de la carrera costos económicos acceso todo esto y el otro tema que mencionaba el estudiante del 2010 al 2003 se han pasado muchísimas cosas en la universidad tal vez por un lado parezca un tiempo muy corto pero por otro lado y en mi propia experiencia que ingresé en el segundo cuatrimestre del 2010 me parece que lo que es la modalidad virtual precisamente en el tercer cuatrimestre es cuando empieza a despegar realmente con las dos plataformas que tenemos ahora Mural y con Blackboard y eso ha cambiado mucho el perfil del estudiante ha cambiado la regla del juego muchas cosas como se podría decir y también es información que ojalá a uno le gustaría poder tenerla más a mano en forma general les digo del segundo cuatrimestre del 2010 a este cuatrimestre que a finales de mes tenemos graduaciones en el caso de la carrera de bibliotecología ya hemos tenido graduados en diplomado y en bachillerato gente que ingresó en la modalidad virtual o gente que venía de un técnico en la modalidad regular pero terminó su bachillerato en la modalidad virtual esos son factores también interesantes que podrían generar información valiosa y ojalá estos estudios no tardan tanto en salir muchas gracias bueno muy buenas muchas gracias y realmente las recomendaciones observaciones que estamos escuchando son un retroalimento a nuestro trabajo y definitivamente serán consideradas si es bueno hacer digamos algunas aclaraciones importantes que se mencionaron al principio en primera instancia muchos de estos estudios responden justamente a solicitudes muy concretas de diferentes dependencias u órganos como puede ser el consejo universitario una escuela un programa en específico y históricamente en el centro de investigación hemos venido haciendo atendiendo estas investigaciones y respondiendo directamente a quien nos solicita el estudio los estudios generalmente son públicos y en este momento suelen salen a la luz pública en el momento que pasan por el organismo el órgano o la dependencia que nos lo solicita y quedan en el CIDREP de manera que muchos de estos estudios son ya de acceso a toda la comunidad universitaria la estrategia que estamos siguiendo en el centro de investigación es justamente retomar varios estudios que se han venido haciendo y compartirlos con ustedes porque sabemos que no siempre tenemos la posibilidad de ir a hacer esas búsquedas para conocer en qué estamos trabajando y quizás porque ha sido una estrategia del centro de investigación responder a esos órganos y no compartir con la comunidad universitaria con estas estrategias de divulgación como estas los resultados que vamos encontrando y que sabemos muy bien que es una responsabilidad tanto de los funcionarios en general como nosotros como centro de compartir el conocimiento y es un reto que nos estamos planteando y que seguiremos presentando sobre esta temática de población estudiantil existen una cantidad bastante grande de estudios que también son de acceso para ustedes y que no necesariamente son tomamos estos últimos años no por ser los más recientes en los resultados sino porque hay algunas periodicidades que se hacen que se hace cada uno por ejemplo en el caso de perfil de estudiante empezamos en el 2010 es un estudio nuevo no se estaba haciendo estudios de perfil de estudiantes en la UNED y ahorita los estamos haciendo y ahorita Silvia les va a comentar cada cuánto se pretende hacer esa consulta por otro lado sobre percepciones nace como una una iniciativa justamente de los centros universitarios y que vienen y nos solicitan al centro y consideramos que era pertinente y lo replicamos en diferentes regiones también si es cierto como lo comentaban los compañeros este Carlos y Roxana que epistemológicamente hemos abordado los estudios desde un enfoque más descriptivo y cada uno de estos estudios han sido los que estamos presentando son los primeros en esta modalidad sin embargo también vale rescatar que justamente la construcción de estos estudios nos llevó a plantearnos la necesidad de crear un proyecto de seguimiento estudiantil donde vamos a ir trabajando en diferentes momentos verdad la percepción las opiniones pero ya de manera muchísimo más profunda de lo que hemos venido construyendo porque efectivamente muchos de los estudios responden a un planteamiento bastante más tradicional un cuestionario que se aplica verdad pero esta primera fase nos está generando preguntas para abordarlas desde otras dimensiones desde otras perspectivas y definitivamente tenemos que buscar ya no solamente la percepción o la valoración desde el centro sino también construida desde las otras dependencias involucradas si es una práctica del centro de investigación trabajar conjuntamente con la dependencia con dependencias directamente vinculadas con la temática y como co-investigadores participan en este tipo de estudios si les comento y tal vez para retomar algunas de las preguntas sobre qué pasa en el durante bueno justamente el proyecto de seguimiento estudiantil está tomando en cuenta no solamente conocer el perfil de ingreso y el de salida porque pareciera que en el medio no pasa nada y pasan muchas cosas definitivamente hay toda una temática de acompañamiento de servicios de aporte de trabajo de los estudiantes que no podemos invisibilizar y que necesitamos de una u otra manera a partir de procesos evaluativos e investigativos generar información que nos permita ver de qué manera estamos haciendo las cosas ¿verdad? recordemos que el objetivo el objeto de estudio del centro de investigación es la universidad y que la información que nosotros generamos es un insumo para la toma de decisiones de las diferentes instancias de manera que cada uno de esos estudios lo que pretende ¿verdad? es que en sus diferentes dependencias desde sus instancias puedan utilizar esa información y que les favorezca ¿verdad? para las decisiones que van tomando en su quehacer cotidiano y por supuesto buscar nuevas preguntas que podamos responder en conjunto ¿verdad? por otro lado si hay un proceso que estamos valorando que tiene que ver con la evaluación del durante ¿verdad? a partir de estudios que estamos haciendo que ya llegan a cada una de las direcciones de las escuelas que son los estudios de rendimiento académico donde tenemos una fotografía en este momento que esperamos que hay preguntas que no podemos responder pero que también podemos responderlas conjuntamente por ejemplo estudiantes con rendimientos académicos que tienen alta dificultad o temas sobre deserción que todavía es un tema que tenemos que desarrollarlo dentro de la universidad es un tema que son temáticas que deberíamos estar analizando las conjuntamente escuelas centros de investigación los diferentes centros la vicerrectoría de planificación particularmente con el CIE y los otros centros que están desarrollando en ese momento investigación son áreas que tenemos que construir porque hay preguntas que no solo se pueden ver y coincido con los compañeros y las recomendaciones metodológicas que nos hacen desde una perspectiva simplemente descriptiva tenemos que llevar a la profundización analizar qué es lo que está sucediendo hacer las preguntas correctas y de manera que tratar de generar más este análisis sobre lo que sobre las situaciones que vamos observando tenemos también previsto para todo este proyecto de seguimiento estudiantil la fase de evaluación de servicios y es que imagínense que cuando estamos planteando el tema de evaluación de servicios tenemos que preguntarles cuáles servicios qué tipo de servicios tenemos o sea hay una serie de preguntas que nos tenemos que responder antes de empezar a hacer la consulta en el tema de perfil bueno cuál es el perfil del estudiante de la UNED pero qué es el perfil entonces tuvimos que empezar a reconstruir también hacer una serie de preguntas para poder atender este tipo de estudios el perfil de salida de quién quién es el estudiante de la UNED cómo sale quién es el graduado de la UNED qué características tiene coincido también en que el tema de género es fundamental si delimitamos mucho hacer una descripción pero deberíamos desde esos estudios que estamos generando porque existen las bases de datos existe la información para hacer nuevas investigaciones sobre lo que son las caracterizaciones de esas poblaciones de las diferentes poblaciones estudiantiles y por supuesto dependiendo del género del sexo particularmente se hace un buen análisis de género así que hay un espacio estamos abriéndonos más bien a buscar las posibilidades y las articulaciones con las diferentes dependencias haciendo conocer haciendo el esfuerzo de que conozcan nuestro trabajo y que vean la potencialidad que tiene desde una base descriptiva a trabajarlo desde las ya de las problemáticas específicas de lo que está viviendo cada una de las dependencias y los intereses propios que responden a cada uno de los objetivos de las dependencias entonces el CIE en ese momento ha ido construyendo una serie de investigaciones que ahora tratamos de ver de qué manera lo vamos articulando en diferentes sistemas en diferentes proyectos que les permita a la comunidad utilizar una visión más integral de las problemáticas que vamos tocando entonces voy a pasar a que cada una de las compañeras en algunos puntos profundice para que pueda tal vez atender a las consultas evidentemente y hago un paréntesis para responder a los estudiantes yo creo que aquí la intención es muy importante identificar cuáles son los factores que inciden en que un estudiante se logre finalizar exitosamente un programa un programa académico que no solamente va a depender y en este momento y nunca fue la intención decir que los estudiantes son responsables de todo sino que más bien identifiquemos qué son esos factores que hacen que un estudiante tarde 10 años tarde 5 años tarde 1 año o tarde el tiempo que le demande finalizar una carrera o desarrollar un curso exitosamente y utilizo la palabra exitoso con bastantes comillas ¿verdad? de manera que justamente estos espacios y ese tipo de estudios invito también a la federación a participar en este tipo de investigaciones que nos permitan dilucidar un poco qué es lo que está sucediendo y identifiquemos cuáles aspectos deben ser mejorables dentro de la institución y que podamos verdaderamente abrir un debate académico donde podamos observar cómo desde nuestro quehacer podemos hacer un cambio así que paso por las compañeras para que podamos profundizar en algunos datos quizás voy a empezar como de atrás de atrás para adelante porque algunas consultas pienso que se pueden resolver con contarles y tal vez explicarles un poco más contarles un poco más de detalle que los resultados que presentamos particularmente de perfil académico de estudiantes de primer ingreso fue la primera experiencia que se realizó en el 2010 y que justamente este año durante el 2013 estamos haciendo nuevamente un proceso con muchas mejoras a nivel metodológico y también incorporando todas las recomendaciones que en el estudio anterior pudimos obtener y que justamente estamos más bien en este momento en el trabajo de campo estamos ya retomando una muestra de estudiantes del segundo cuatrimestre porque vamos a estudiar los tres cuatrimestres las poblaciones que ingresan durante los tres cuatrimestres y dentro del planteamiento que se ha hecho además de incorporar esta parte a nivel de la consulta al estudiantado que también quisiera compartir con Roxana y con Carlos que en realidad el estudio de perfil incluye otras técnicas con otras fuentes lo que pasa es que como les comenté anteriormente por el interés del foro y el tema del foro aquí lo que quisimos hacer fue destacar más que todo la caracterización de la población estudiantil que evidentemente la hicimos a partir de la consulta con los estudiantes sin embargo pues sí obviamente incluso tuvimos participación de los compañeros y compañeras de diferentes cátedras tutores tutoras el personal de la dirección de asuntos estudiantiles y otras personas los compañeros y compañeras de centros universitarios que estuvimos trabajando también con talleres en diferentes momentos y también se hace toda una revisión documental y un análisis más bien del planteamiento de la universidad de forma que lo que quiero decir es que en realidad el documento sí el informe ya tiene pues el análisis de todo el panorama sin embargo aquí lo que quisimos fue compartir con ustedes la fotografía del perfil de los estudiantes que sí fue a partir de la consulta a la población estudiantil eso por un lado contándoles sobre el estudio de este año y con esto contestando también la pregunta de Ingrid la pregunta de Carolina en este año hemos incorporado en las consultas y en el instrumento la pregunta de cómo está obteniendo la persona información sobre la UNED de cuál es el medio que está utilizando y ya hay algunos resultados preliminares interesantes ya posteriormente los vamos a compartir y quiero decirles que no es necesariamente los recursos que estemos usando más bien pareciera que es como de boca en boca que la gente se está dando cuenta más de la universidad ¿verdad? que algún vecino o un familiar o alguna persona esos serán en los resultados que podamos plantearles el otro año esperamos y con respecto incluso a la pregunta que nos hace Carolina de la necesidad por ejemplo de considerar las necesidades las vivencias y los requerimientos de las poblaciones en alguna situación de vulnerabilidad incluimos en este nuevo estudio que estamos haciendo además de la encuesta con estudiantes que evidentemente lo que nos va a dar es una generalización algunos datos más cuantitativos estamos trabajando también con una técnica más cualitativa que nos permita profundizar y son justamente entrevistas con estudiantes que hemos definido algunos criterios de interés para poder justamente evidenciar situaciones que se nos escapan a veces de los análisis cuantitativos entonces por ejemplo estamos incorporando la vivencia la situación y el perfil de un estudiante privado de libertad de un estudiante que estudia en el extranjero de una persona con necesidades educativas especiales de estudiantes que tienen acceso a la tecnología o no estudiantes que viven en las zonas fronterizas entonces en realidad estamos complementando esta parte cuantitativa con una serie de entrevistas y de acercamientos más cara a cara con el estudiante nos estamos trasladando a las diferentes regiones del país y bueno pues esto obviamente va a enriquecer muchísimo más nuestros resultados y la mirada a esas realidades y a esas poblaciones que justamente sabemos y entendemos que son muy diferentes y tienen sus particularidades Bueno con respecto a la pregunta que hizo la compañera del DAES sobre si se incluía o no la pregunta dentro del cuestionario de graduados de si la persona recibió o no recibió beca durante su periodo de estudio tengo que decirles que específicamente en este cuestionario del 2010 ya esta pregunta no se incluye pero del 2009 hacia atrás la pregunta si existía cuando el cuestionario era únicamente utilizado para la información de la UNED ya para el 2010 como les indiqué inicialmente es un cuestionario que fue confeccionado por las cuatro universidades y bajo el interés de poder obtener resultados que fueran comparativos con respecto a la pregunta hecha por el compañero del instituto específicamente en estos datos no se incluye información sobre los graduados de técnico solamente se incluye información sobre los graduados de grado aún así la información de técnico si se tiene y está a disposición con respecto a la pregunta hecha por la estudiante de si el privado de libertad llena o no llena este cuestionario efectivamente al ser un requisito para el proceso de graduación ellos están o sea deben de hacer el llenado de este cuestionario desgraciadamente no es identificable dentro del proceso o sea no existe una pregunta donde esta persona pueda indicar si su situación es como privado de libertad pero de hecho si está incluido dentro de la información como un graduado vale mencionar que la UNED es la que maneja la población de privado de libertad y no las cuatro universidades como es un cuestionario compartido si podríamos agregar esa esa pregunta porque tienes lo que pasa es que habría que revisar en el equipo a ver que otras caracterizaciones de poblaciones tendríamos que incluir porque no solamente sería población de privado de libertad gracias con relación a la observación de don Humberto de que se está rediseñando el programa de estudios generales me parece bastante importante para que tratemos tratemos en la UNED de retener a los y las estudiantes a doña Roxana agradecerle las sugerencias para incorporar más consultas en futuros estudios sobre las percepciones y relacionado con los estudiantes de colegio que tienen interés en ingresar a la UNED bueno el estudio que se hizo fue a solicitud de administradores de centros y ellos solicitaban que se estudiara lo que opinaban los estudiantes cercanos al centro universitario obviamente es muy interesante hacer un estudio relacionado con los estudiantes que tienen interés de antemano en ingresar a la UNED y así se le podrían incorporar otras variables ¿verdad? gracias bueno a manera para ir cerrando si nos deja un planteamiento una serie de preguntas de estos estudios y tiene que ver con la misión de la universidad y tiene que ver con esas características de las poblaciones que están ingresando y la congruencia y la coherencia con nuestra misión habría que revisar obviamente que hay un comportamiento territorial y que hay una concentración en el gran área metropolitana sin embargo recordemos recordando la misión de la universidad habría que valorar justamente qué está pasando con esas poblaciones de la periferia y si verdaderamente la universidad está siendo consecuente creo que el hecho de que estén ingresando estudiantes más jóvenes y con otras características a las que nos habíamos planteado en un determinado momento en la misión no es exclusión pero sí tendríamos que valorar qué está pasando y qué acciones y qué esfuerzos debería estar haciendo la universidad para atender esas otras poblaciones que no podemos dejarlas rezagadas porque están más lejos sería como una incongruencia con la misión de manera que los invitamos a compartir a leer a discutir con nuestros estudios abrir los espacios de diálogo creo que hace falta bastante aunque muchos compañeros en las diferentes dependencias están haciendo un gran esfuerzo por abrir estos espacios creo que la universidad falta y por lo tanto les ponemos en sus manos los estudios que estamos realizando y abrimos los espacios para seguir en el diálogo que nos debe caracterizar como universitarios así que agradecemos muchísimo la presencia de cada una y cada uno los invitamos muy cordialmente a compartir con nosotros ahora además del diálogo un cafecito así que muchísimas gracias y un aplauso para ustedes aplausos Gracias. 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 Gracias.